Soy México, orgulloso de quien soy, México, así que ya se la saben conmigo No se comparen, traigo el post de Chávez hoy, México, sí, 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 sí Yo sé pasármela con madre, con marde, recuerdos que he vivido con mi compadre Me gusta la buena vida, el tequila, la sativa, solo tiro buenas vibras y no me ahorro la saliva Y es que ya he aprendido de la vida, se trata de ser feliz y que los buenos te sigan Vivo parafraseando lo que decía aquel señor, libre de pensamiento y de nacimiento, soy choñador Con que no, mira cabrón, mira mis huevos y mi color, bien mexicano de orgullo soy, yo me la juego, sobra valor Si querés verme hacer algo, solo dime que yo no, pa' que veas como mi gente te arma otra revolución Y bro, te topaste con el boss, vos sos un agrandado y nunca me achico yo con nadie Me haces lo que el aire, le fue a hacer a Juárez hoy, tú te sientes seguro, soy el ego de un gozán Voy manejando por donde quiera y todavía no sé a dónde me llevas la carretera Pero voy a mí y pa' mí, nada es problema, traigo cinco con mi rama, nomás abre la ruantera Quieras o no quieras, esta madre vega, apesta como la estrella de los twex en la banqueta Porque en la mitad, si está la gloria completa, porque tu ciudad, si puede ser el planeta Así que canta, baile, vive lo paisano, andamos representando al rap mexicano Somos los twex y bro, un par de hermanos, que esta muestra la cara del meridiano Y si se puede, como chingados que no, ponle huevos y no pierdas la fe en Dios Tienes sangre mexicana, nunca lo olvides cabrón y demuéstrale al destino con quien chico se me dio Soy México, orgulloso de quien soy México, así que ya se la saben conmigo Ya lo dijo del toro que como era capaz de retratar la oscuridad y la felicidad Y nuestro paisano no les dudo en contestar, no es nada del otro mundo, soy mexicano carnal Y es que así son las cosas acá, entre las sombras oscuras busca sonreír igual Salir avante de cualquier combate, acá mis paisanos traen todos los huevos por delante Viva mi tierra, viva mi barrio, mi raza, que viva toda la gente buena Viva la raza orgullosa de lo que corre por sus venas Sangre mexicana de la que vale la pena, la raza del maíz, la piel pintada de sol Soy historia, soy color, mi corazón, amor, siéntate en tu casa, mi nación es tu nación Soy México, orgulloso de quien soy México, así que ya se la saben conmigo No se comparen, traigo el post de Chávez Soy México